¿Qué es el teatro? El teatro es un lugar de encuentro, de contemplación y soledad, que nos permite dejar de ser quienes somos, nos da la oportunidad de cambiar de alma y de lugar. Es aquel espacio donde no existe pasado ni futuro, son instantes que duran eternidades. El teatro es un mundo mágico de caos, belleza, intensidad, miedo y transparencia. Es donde las mentiras son verdades y las verdades solo posibilidades. Es el lugar de la espontaneidad. Es el escondite perfecto de la imaginación, donde la cruda realidad solo tiene reflexión y no motivación. Es el lugar que hace que millones de desconocidos sueñen el mismo sueño, donde las masas se convierten en un solo individuo lleno de empatía, lealtad y honor. El teatro es el lugar del diálogo, donde habitan opiniones, donde se recogen los pedazos rotos de personalidades y se convierten en piezas admirables que buscan la transformación. El teatro es belleza. El teatro es amor. El teatro es simplemente arte.